¿Qué es la dificultad de pensar sobre dinero? Algo que nadie quiere. A veces hay que cambiar la manera en la que vemos las cosas, y entre esas maneras están las que tenemos para ver el dinero, las cuales son cruciales para que logremos riquezas en nuestra vida. Pero no se preocupe por eso, pues hoy le enseñaremos todo lo que necesita hacer para cambiar sus maneras de ver el dinero y así atraer todo lo que desea, tan solo que desea hasta el final para asegurarse de lograrlo. Comencemos. Cambiar la forma en que piensa sobre el dinero puede resultar bastante difícil y puede llevar tiempo adaptarse. Dependiendo de su edad, tiene años de diversas influencias que se han arraigado en sus creencias. Eliminar la mentalidad rota y reemplazarla positivamente no sucederá de la noche a la mañana, pero puede moldear su mente en una mejor dirección. Entonces, si descubrió que su mentalidad de dinero es negativa y necesita cambiarla, hay algunos pasos que puede seguir para mover su percepción en la dirección correcta. Número 1. Apuesta por la estabilidad financiera. Número 2. Apuesta por la estabilidad financiera. Al comprometerse con su proceso y entusiasmarse con él, ya está impulsando su mentalidad. Y cuando tomas la decisión de dedicarte, subconscientemente te elevas y te motivas para seguir progresando. Número 2. Lee libros de finanzas personales. No todos en su vida son expertos en dinero o pueden transmitir la mentalidad correcta. Pero, afortunadamente, hay toneladas de excelentes libros de finanzas personales que pueden guiarlo en la dirección correcta. Gran parte de lo que lee se trata de enseñarle a ser mejor con el dinero, pero encontrará que sus puntos de vista sobre el dinero también cambiarán para mejor. Entre las enseñanzas de libros de finanzas personas están, cualquiera puede aprender a ser mejor con el dinero, no es tan complicado como parece. No tengo que dejar que el dinero y las finanzas me controlen. Gestionar todo por mi cuenta es posible sin la ayuda de nadie. La vida será menos estresante y pacífica cuando aprenda a administrar el dinero. Número 3. Practica afirmaciones de dinero. ¿Alguna vez has visualizado cómo tus finanzas podrían ser mejores? ¿Piensas en cosas que quieres lograr con tu dinero? ¿Con qué frecuencia te dices a ti mismo todas estas cosas positivas que vas a hacer? De eso se tratan las afirmaciones de dinero, de ayudarte a visualizar resultados y mantenerte enfocado en tus metas. Cuando constantemente te dices a ti mismo todas las cosas que lograrás e ideas positivas, poco a poco comienzas a dejar de lado la negatividad. Naturalmente, solo decir que las cosas sucederán con su dinero no va a resolver todo, tendrá que trabajar y esforzarse continuamente. Pero a medida que comienza a moldear su mentalidad de dinero, la creación de varias afirmaciones puede comenzar a influir en su forma de pensar. Número 4. Deja de enfocarte en lo que otros tienen. El miedo a perderse algo puede ser un asesino en su billetera y en su forma de pensar. Piénsalo, ¿alguna vez has estado celoso de lo que otros tienen financieramente? ¿Alguna vez has sentido que estás detrás de otras personas de tu edad cuando ves las cosas que tienen? Creo que la mayoría de nosotros hemos estado allí o nos hemos sentido así antes. Al preocuparse por lo que otros tienen, puede volverse pesimista y terminar gastando dinero que no tiene solo para tratar de mantenerse al día. Número 5. Sea agradecido y practicante. Así que la gratitud. Además de preocuparse cuando comienzas a ser agradecido, aprecias más tu progreso, tus creencias y lo que tienes. Está mirando todos los aspectos positivos, en lugar de centrarse en los aspectos negativos de sus finanzas. Ciertamente, tampoco quiere esconderse de sus problemas financieros, pero a menudo su mentalidad de dinero está demasiado enfocada en lo que no le va bien. En cambio, cuando te entrenas para ser agradecido, te vuelves más contento con lo que tienes, y menos enfocado en gastar para tratar de mantenerte al día con los demás o sentir esa gratificación instantánea al comprar cosas. Escriba todas las cosas buenas sobre sus finanzas actualmente, controle cualquier pequeña victoria que haya tenido a medida que avanza, y siéntase orgulloso de lo que tiene en su vida. Número 6. Crea grandes objetivos de dinero. A medida que desarrolle sus objetivos financieros, creará una combinación de objetivos a corto, largo plazo y tal vez incluso más grandes que pueden parecer imposibles. Pero sueña en grande. Ciertamente desea tener varios objetivos alcanzables que no requieran mucho esfuerzo, pero piense en dónde realmente quiere estar más adelante en la vida. ¿Sueñas con la jubilación anticipada? ¿Tiene ciertos hitos de acumulación de riqueza que desea alcanzar? ¿Tu objetivo es convertirte en millonario? Al enfocarse en objetivos de dinero más grandes, puede ayudarlo a moldear su mentalidad de dinero en una mejor dirección. Estos grandes objetivos lo ayudan a mantenerse enfocado en lo que importa, y lo ayuda a desarrollar una estrategia en la que trabajar. Número 7. Cree en ti mismo. Creer en ti mismo y tener confianza en que puedes mejorar tus finanzas puede ser un aspecto desafiante para cambiar tu forma de pensar sobre el dinero. A menudo, las personas dejan que sus experiencias pasadas dicten todo lo que sucede en la vida. ¿Alguno de estos te suena familiar? Me criaron en la pobreza, así que siempre seré pobre y arruinado. Nunca podré jubilarme porque no sé cómo invertir. Me estoy ahogando en deudas y nunca estaré libre de deudas. Independientemente de dónde seas, tengas experiencia o hayas crecido, solo tú tienes el poder de cambiar tu historia. Y no hay duda de que mejorar sus finanzas personales, y su mentalidad es más fácil para algunos que para otros. Así es la vida. Pero si cree en usted mismo, y cambia la forma en que ve el dinero, descubrirá que es más fácil desarrollar mejores hábitos. Y que esté más dispuesto a trabajar, incluso si alterar sus finanzas parece una hazaña imposible. Es posible que no creas en todo lo que quieres lograr de inmediato, pero con el tiempo tu confianza crece y tu mentalidad de dinero mejora. Número 8. Cree que estás destinado y mereces el éxito. Con demasiada frecuencia, una mentalidad negativa lleva a las personas a renunciar a sus objetivos financieros. Es importante acercarse a su dinero desde un lugar de apertura, curiosidad y entusiasmo. Creer que puedes alcanzar tus metas, y encontrar el éxito es el primer paso. Una vez que tenga esa base, podrá construir hábitos que respalden esas creencias. Esto no significa que todo su camino financiero estará pavimentado con arcoíris y sol, pero sí significa que se permitirá encontrar el éxito. ¿Cómo puedes cambiar esta perspectiva? Dedique algún tiempo a establecer nuevas metas financieras. Sus metas son la base de su plan financiero. Una vez que tenga sus objetivos, establezca algunos hitos clave para celebrar mientras trabaja para alcanzarlos. Comenzar desde un espacio mental positivo lo ayudará a tomar decisiones que estén alineadas con esos pensamientos productivos. Número 9. Imagina tu yo futuro. A veces es crucial volver a hacerte esta pregunta difícil de la entrevista. ¿Dónde te ves en 5, 10, 20, incluso 30 años? ¿Dónde has crecido? ¿Qué has logrado? ¿Qué quieres para tu futuro o yo? Imaginar tu futuro puede ser un ejercicio revelador, ya que puede revelar si estás en el camino correcto para alcanzarlo. Tal vez comenzar su propio negocio sea un hito fundamental en su vida. Es posible que de repente se dé cuenta de que no ha comenzado a ahorrar para esta empresa o que realmente no pensó en el tipo de negocio para usted. Complete esas piezas que faltan para que pueda configurarse y hacer realidad esa visión futura. Pues, ahí está, ahí tiene todo lo que necesitaba saber y entender desde ya para cambiar la manera que tiene de ver el dinero, y así lograr que llegue mejor que nunca a su vida. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.